Cristian Zurita fue elegido por el movimiento Construye, lista 25, como el posible candidato para reemplazar a Fernando Villavicencio en las elecciones anticipadas 2023 a desarrollarse este domingo. Aún el Consejo Nacional Electoral no ha dado respuesta a esta solicitud. Mencionó a Migende, candidata asambleísta por esta lista, quien cree que han existido varias trabas para acelerar este proceso. Realmente rechazamos todo este nefasto trabajo que ha venido haciendo el CNE para tratar de cortar nuestra participación. Si la candidatura se oficializa, Zurita será el binomio de Andrea González, esto tras el asesinato de Villavicencio ocurrido el 9 de agosto. En su momento se mencionó que ella pudo haber sido otra opción, aunque el Código de la Democracia no lo permite. No nos van a venir que se va a autorizar la candidatura, inscribir la candidatura de Cristian Zurita después del 20 de agosto. Estamos en este país que cualquier cosa puede suceder. Ante aquello, estaremos en una vigilancia permanente al CNE. Vera aseveró que Zurita continuará con el plan de trabajo de Villavicencio, basado en los cinco ejes de seguridad ciudadana, económica, alimentaria, ambiental y sanitaria bajo el proyecto Ecuador Seguro. Uno de los objetivos de este conversatorio, de esta rueda de prensa, es exhortar a la ciudadanía a estar vigilante y exigir al CNE que cumpla todos los plazos mínimos para acelerar este proceso. Los diferentes gremios que en su momento anunciaron la creación de un frente ciudadano en apoyo a Villavicencio, también estuvieron presentes respaldando a Zurita. Cristian Zurita en realidad ha sido un luchador 20 años en investigaciones con Fernando Villavicencio. Y Cristian Zurita sabe todo el gravísimo problema que existe en nuestro Ecuador. En estas elecciones anticipadas, el rostro de Villavicencio continuará en las papeletas para sufragar, pues estas ya están impresas en su totalidad. Esto según lo establecido en el Código de la Democracia en su artículo 112, el cual menciona que, Cuando el hecho se produjera hasta antes de la impresión de las papeletas correspondientes, se imprimirán nuevas papeletas con la fotografía y el nombre del reemplazante. En caso contrario, serán utilizadas las papeletas ya impresas, computándose para el nuevo candidato los votos emitidos para el inscrito anteriormente.